Resident Evil Bien amigos, vamos a continuar con la serie de Resident Evil Vamos a empezar pues aquí en directo en Twitch Para todos aquellos que se vayan uniendo al directo Y para los que los veáis en diferido o en Youtube Vamos a dejar aquí las cosas que nos sobran Bien, salimos y nos dirigimos rápidamente al pasillo Pero si recordáis bien, aquí hay dos zombies esperándome Los cuales no voy a eliminar todavía si no es necesario Bien, esta puerta, vamos a ver el mapa rápidamente Sí, por esa puerta tenemos que pasar Amigos, vamos a coger la escopeta que la última vez no pudimos Ya que teníamos, o tenía Chris en este caso, el inventario lleno Muy bien, aquí tenemos los efectos psicodélicos Estos efectos amigos, puede deberse a que como el emulador El PCSX RealMet utiliza una BIOS No es la BIOS oficial, pues debe darse este tipo de fallos U otros, vale, si utilizarais otro core con las BIOS originales y tal Pues no habría ningún tipo de problemas Supongo, vale Estamos ante un emulador y tampoco podemos darle todo Hecho, ¿no? Por hecho, mejor dicho Bien, ahora sí, pillo escopeta Por fin un arma a la altura de las circunstancias Si saliera de esta habitación Mira, lo voy a hacer para que lo veáis rápidamente Esto después en producción es un segundo En postproducción o en donde sea Pues veis que el techo, pues, tiende a bajar Aunque hay gente que sube atender Y aquí coloco la escopeta rota Para que no me pase, ¿no? Eso No sé, aquí creo que no hay nada más Salimos Mira, la escopeta flipa porque así Y te fundes a los zombies Casi usted ahí Y le revientas la cabeza Esta no estaba ni cerrada, esta puerta Con llama, me refiero Vale Aquí un puzzle Amigos De cuadros O sea El puzzle de cuadros Y aunque si sois amigos de cuadros También Bueno, pues el puzzle básicamente en cada cuadro Pues por ejemplo este, ¿no? Hay un cuadro con un anciano El otro dice Hay un cuadro con No, no puso nada Hay un cuadro con un niño Hay un cuadro con un joven Bueno Si pulsamos el botón Sin saber lo que estamos haciendo Los cuervos nos atacan Se ve que los cuervos Saben lo que se hacen El título del cuadro es El final de la vida Debajo hay un botón ¿Lo pulsas? No Efectivamente Cuando pulsas este botón Sin haber hecho antes Lo que tienes que hacer ¿Vale? Que lo voy a explicar ahora Básicamente lo que tienes que hacer Es estos cuadros Pulsarlo en un orden determinado Que es desde Niño Por ejemplo Este no No se pulsa Tiene que ser un recién nacido El recién nacido Sí Desde el niño Pequeño Sí El de De un chico alegre Sí El del muchacho De un joven Sí Por aquí estaba El del hombre De mediana edad Efectivamente Aquí también pulsamos Y por último Amigos El cuadro De El anciano Pulsamos Y efectivamente Si lo hemos hecho bien Tendría que salir todo bien Tendría que salir todo bien El final de la vida El final de la vida Es si lo hago mal Y me matan Pulsarlo Sí Efectivamente Ha salido todo bien Chris se asusta Se aleja del cuadro Que se ha caído Mágicamente Y aquí Y aquí Con esta música De misterio Cogemos el blason Estrella Sí Bien Tras pillar esto Amigos Voy a ir al baúl Voy a soltar A soltar Lastre Y seguimos ¿Vale? Bueno Usamos la llave de la armadura A sangre fría Y por aquí Creo que voy con el inventario Un poco ya Vale 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 Mi querida alma Quiero que leas Esta carta con calma Siempre te carré Martin Cranjot Este aguario Se ve que hay que vaciarlo Antes de Pesar demasiado Para moverla Bien Y aquí tenemos Un armario Sospechoso Que también se puede Desplazar Pero no mucho más Hacia allá Y aquí tenemos Un expositor Parece que alguien Ha registrado esto Hay un botón Pulsarlo Uff Bueno, sí Oh my god Efectivamente Había que vaciar Esto Pero Me temo Que habría que Empujarlo Hacia el otro lado Tiene un truco Muy especial Que si salgo Y vuelvo a entrar Muy bien Pues Muy bien Aquí tenemos Una pequeña puertecita Y hay cartuchos Claro Nada más Pues nada más Y por aquí Otra puerta Bueno, aquí Encima tenemos Un encendedor O mechero Y ya tengo Un inventario lleno Vamos a combinar Los cartuchos Los cartuchos Y por aquí Vamos a ver Si hay algo más Creo que nada Ah mira Ahí hay algo En el suelo Más cartuchos Que vienen bien Además se suman A los que ya Tengo Y ahí al lado Hay una hierba roja La cual no la puedo coger Más que nada Porque no tengo Si tiene un inventario Muy bien Con la escopeta Es un placer Bueno Aquí hay un cuadro Una chimenea Tiene leña Y hay un papel En la pared Pues aquí rápidamente Amigos Si utilizamos El mechero O encendedor Pues El humo Que emana La chimenea Hace una relación Química Con el papel Formando una serie De trazos Los cuales Son el mapa De la primera planta Aquí creo que no se puede abrir Todavía Cerrada El pomo Tiene un casco Vale Por ahí Escucho otro zombie Pero amigos Tengo que volver Y Bueno Antes los voy a matar Porque se ve aquí Muy animado Si este tiene chaleco Antibalas Creo que era La versión De la De la DS No se lo mismo Me lo estoy inventando Porque puedo mezclar Juegos perfectamente La versión De la DS Creo que se podía Poner notas En el mapa Creo O eso era En los Zelda De la DS De los Zelda Así que se podía He usado la llave De la armadura Entramos en esta sala De armaduras Y Aquí tenemos Un agujero De desagüe Vale A mi se me ve Bien La verdad Hay otro filtro CRT Lo que pasa Que ese sí Que puede que se vea Raro en otros monitores Y aquí otro desagüe Vale Lo que hay que hacer Es Colocar las estatuas Sobre los desagües Así de sencillo Que lo que iba a decir Que hay otro filtro Que lo que te hace Es que simula No sé si Alguna vez Os habéis puesto Delante de una TLCRT Que se ve como Los puntitos de luz Pues Te simula eso Es muy guapo Lo que pasa Es que claro Lo hace muy evidente Y no es exactamente Como una TLCRT Pero queda guapo A ver si lo pongo Para que lo veáis Bueno hay un botón Pulsar Pulsarlo Si Bien pues Tras pulsar el botón Podemos obtener El blasón del sol Creo que ya son Tres los blasones Que tenemos Tenemos el del viento Creo El del sol Y el de la estrella Creo que era el que pillamos Esta puerta Esta puerta es ¿No? Usa la llave de la armadura En breve voy a guardar la partida Este zombie Esqueroso Vale Subiendo esta escalera Hostias Hay un boss Vale No voy a desvelar nada Para que sea una sorpresa Ya que ahora voy a ir a por él Pero antes quiero guardar la partida Y aquí Mierda No me he traído el mechero Aquí necesitaría el mechero Bueno vamos a ver El blasón Lo voy a dejar por aquí Que no me hace falta todavía Mira El blasón del viento Esto rápidamente Esto es una curiosidad Para todos aquellos Que estáis en el directo Amigos Mira Lo voy a examinar Y aquí tenemos esto Este juego amigos Es de Capcom Vale Empresas desarrolladoras de videojuegos Como el juego de las máquinas arcade Three Wonders En el cual incluía Un juego llamado Shariot Que era un shooter Espacial No era on rail Que uno de sus jefes Era ese monigote Que aparece en el blasón Vale Ya lo sabéis amigos Por si os aparece en un trip Y algo alguien Os lo pregunta por la calle Bueno voy a guardar Y vamos a ir a luchar Contra la serpiente Voy a pillar hierba Al puchero Bueno he usado la llave Escudo Y esta llave Solamente es para abrir Esta puerta Vale Una vez que abramos la puerta La podemos descartar Mira aquí tranquilamente Vamos andando Como el que no quiere la cosa O que pasa aquí Y de repente Madrita sea Aparece esta serpiente No, no, no Déjame pasar Lo he hecho mal Vamos Bien Bien Llevamos el blasón Y vamos a intentar De salir corriendo rápidamente Sin recibir daño Es complicado Vale Ah mierda Porque tengo que hacer esto No deje salir No lo voy a estar haciendo Estoy envenenado Más que Venga Cris Cojones Huye Mira Esto es Cojones Me ha dado un marito A Cris ¿Me habrá envenenado? Mierda Necesito suero Maldita sea Pero Aparece ayuda Pues muy bien Rebeca Rebeca nos ha llevado A Bueno pues Rebeca Nos ha traído Hasta la habitación Esta La habitación segura Y nos ha curado Muy amable Gracias Rebeca Y aquí pues Ya tengo los cuatro Blasones En mi poder Podría salir ya De la mansión No tengo cinta Para guardar la partida Debería guardar la partida Antes de salir Obviamente Pero Vamos a salir Voy a intentar Entrar en algunas habitaciones Que me haya dejado Por el camino Pero va a ser Yendo hacia El sitio Donde se sale De la mansión De la mansión Hacia el patio ¿Vale? Equipar Volvemos al hall principal Y desde ahí Ya nos dirigimos Hacia La zona exterior Amigos Pero antes Pero antes Llave armadura Abrimos Abrimos con la llave armadura Y así La descartamos Bueno Aquí rápidamente Tenemos Un cargador Un zombie ¡Vamos! ¡Vamos! Debí haberme traído Las llaves pequeñas Sirven para abrir Estos cajones cerrados ¿Vale? Hay un zombie ahí Se podría haber quedado Ahí tranquilamente Aquí hay cositas Hierbas Y no tengo la llave De esta habitación Aquí nada más Creo que aquí no había nada Vale Y cinta Para guardar la partida Estoy viendo Ahí en el confesionario Pues la pillo Sí Muy importante Lo de Las llaves pequeñas Porque en esos cajoncitos Muchas veces Hay cartuchos de balas Por ejemplo Y es interesante Llevarlos Porque La cosa va a ir a peor Vamos a la primera planta Pasamos por esta puerta Y de aquí directamente Creo que no hay ninguna habitación Por abrir Vamos a la sala segura Pillamos los glasones Y nos piramos Bien En esta habitación Amigos Pues podemos mover Este armario O esta A la cena O esta vitrina Y justo detrás Hay un pequeño cuartito ¿Qué pasa? Que si entramos dentro Nos dice que No ve nada Demasiado oscuro No veo nada Entonces aquí Encima de la mesa No se aprecia En primera instancia Pero Hay unas velas ¿Qué pasa? Que si usamos el mechero Se enciende Se ilumina la habitación Con lo cual Pues podemos Explorar esto de aquí ¿Vale? Y aquí pues tenemos Unos muy útiles Cartuchos de escopeta Bien Una vez explorado esto En este armario Tenemos más Cargador de pistola También muy útil Para cuando nos quedemos Sin cartuchos de escopeta Y que no hay nada Bien Dejamos Encendedor Pillamos Blasón Otro blasón Antes de guardar Voy a abrir Voy a colocar Los blasones En el sitio Donde Tienen que ir colocados Para Para poder acceder Al patio Y ya vuelvo aquí Me pillo mi equipo Guardo Y salimos ¿Vale? ¿Me pueden matar? Pues sí Podrían hacerlo Pero no creo Bien Vale No hay más Aquí dice que Cuando el sol Se ponga Por el oeste Y la luna Salga Por el este Las estrellas Brillarán en el cielo Bueno El viento Soplará Hacia la tierra Entonces Se abrirá la puerta De una nueva vida Bueno Pues eso quiere decir Que empecemos A colocar Los blasones No hace falta No hace falta Que lo coloquemos En orden ¿Vale? Lo vamos pillando Del inventario Le vamos dando a usar Y los va colocando En su sitio Yo es que siempre pensaba Que Esto había que ponerlo En un orden determinado Pero Por ejemplo Mira Ahora pongo Si ves en la estrella Que creo que es lo último ¿No? Que nombre Al final No sé Usar Se abre la puerta De al lado Y Voy a volver a A coger cosas Del baúl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.